Y así que cuentan chicos que han hecho hoy. Pues por ahora nada. Haciéndome güey un ratito. Ya me están empierando a pedir las pinches agendas. Ya tengo que empezar a armarlas. Y una tipa que rompió su propio cuaderno cuando se le expliqué de mil veces como era. Y tengo que volverle a hacer la tapa. Ay amor, pues tú déjala. Ay, así. Mañana lo hago y lo termino de una vez. Me levanto temprano a hacerlo. Me obligo. ¿Te obligas? Sí. Es como me gusta esa Nikku prestigiosa. También no pela. A mí me gusta más la original. A mí que también me gusta más la original por los colores. Pero es tan bonita así. Va, Shiny. 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 Me encantaron los colores de la Nikku original. De Nikku y de, obviamente, la Lilia. Que son los mismos. Colores fríos. Naturales, frescura. ¿Te apuesto? ¿Por qué? No. 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 Ay, tengo 1180 y tantos de lag. ¿Por qué tienes ping tan alto? De ciento y algo. No sé, mi amor. Ay, me sorprende que mi ping esté en el ciento. Lalo se robó mi ping. No lo llames, Lalo. No lo llames, Lalo. No digo que me sorprende porque literalmente acaban de llegar mis abuelos y se pueden salir en internet como locos. Ya sé. Bueno, ya que... Es por eso que generalmente yo juego a Terradio u otras madres que no requieran conexión. Pero no llame la chancla, ¿eh? No te digo, estoy oyendo que lo están ocupando a tope y no sube. Es de esos días que mi internet al fin se puso bien. Yo no entiendo por qué a Gata le encanta dormirse en la ropa más sucia. No, mi gata se va las jergas sucias así. Gata, con esa cosa que va de tratear. Sí, me quité mi... bueno, me bañé y puse la ropa con la que dormí, toda dobladita. Y cuando me traje... porque yo las encierro a las 3, 4 de la tarde. Y lo primero que llegó fue a ver cuál era la ropa más sucia para echarse encima y dormirse. ¿Esto me sirve? ¿Esto no me sirve? Así, ¿no? Pero me pasa lo mismo y generalmente mi gata se acuesta en mi cama y vuelve a... Tenemos una feca. Ya valió madre. Ya valió madre. Bueno, pues, remake. Mmm, si no compro, sí. Va ahí corriendo, se ve bien cagado. Ah, ahí sí compró. Mira, ese reconoce. Tenemos un jungla... con lags. Beauty. La 5 APA Beauty. A las 4 APA al mall. Bailas. What the fuck? Deje re... No, es que te me saco en el lag. Deje... Ok. El reguetón hace daño. Mata el alma y la vienera. Los dos me enseñaron a ti. Ay, el blue. Ah, sí, déjalo, amor. Estoy bailando mi jaca. Pero... ¿Por qué no fuiste? Ah, sí, déjalo, amor. Necesitamos el guar acá. Amor. Ah, la necia. Pon tú. Pon el tuyo ahí. Necesitábamos uno aquí y otro acá en el bush. Sí, 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 ya, ya. Ah. No, 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 no. De todos modos el jungla no viene con nosotros. Fuego, haz mi presión. Sina y Ash. No, va a querer un gang, ven. Nunca me los dan, de todos modos. Ay, me cagan las cenas. Es lo que estabas diciendo. Sina y Ash. Fuck. Farmer rápido para subir de nivel, amor. ¿Qué hagan las cenas, en serio? ¿Qué es el rango de esa cochinadita? Pues así son las cenas, amor. ¿Para qué no la bloqueo? ¿A qué bloqueaste? ¿Al jean? Ah, bueno, entonces, este, se hace por eso. Gracias. ¡Madreción! ¡No, de nuevo! ¿Qué? ¡Se muere, mi ADC! No. ¿Qué? ¿No tenías heal? ¿Tengo ignite? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo un soporte con ignite? Soy un pike. Soy un pike, amor. Soy suerte de llamarse soporte. Amor, no sirvo de soporte. Nada. Tú lo sabes. Nada, nada. Ahora sí, ya, no, nada, nada, nada. Amor, tú sabes que yo no sirvo de soporte. ¡Llevo así que ignite! ¡Llevo así que ignite! ¡Ay, sí, ahí sí, ahí sí! ¡Qué brito! ¡No, ve! Esa es tu naturaleza, robar kills. Pues me maté al H. ¿Qué? 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 Me encantó el argumento. ¡Dalo, míralo! ¡Regáñalo! Sí, me encantó ese argumento. Yo fui pensando que tenía a heal como buen soporte. No. ¡Llevo a ignite! ¡Pues te quité la cena! Nada. ¿Para qué? Si siempre me mató. ¿La cena no te mató? Te mató la H. Claro, Tux me cura. Y le doy el golpe final a la H. Sí. ¡Caballita, mi Little Pony! Mira, tú vela así. No te puedo quitar minions. Nada. ¿Te la llevas? Ya no te la llevaste. Y no, porque estoy atrás Uf, que cerca Nadie ha estado más bajo que yo En serio me molesta que ha llegado a Ignite Míralo amor, míralo, 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 míralo Sí, claro Se acaba de flashear este meme Eso me salió para esto Mierda Ya me escapé Soy un tonto haciendo estupideces amor, ¿qué esperas? Voy a base, tengo mil de oro Eres un soporte, ¿por qué putas no llevas gil? Porque soy un pike Y soy sexy Ay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Doce, catorce, catorce, treinta y dos, amor, tres punto catorce, dieciséis Ay, qué lindo, ¿eh? Puedo empezar, ¿eh? Para mí no hay pedo Llevo Ignite Qué bueno que no vieron que me largue Han de pensar que estoy por ahí Ah, Dios, no, no matan los minions Minions chingados Tienen guarda ahí, bebé, tienen guarda ahí, tienen guarda ahí, tienen guarda ahí ¿Y por qué no ha quitado ese guarda? Porque no te voy a parar, te voy a requerirlo Escusas, excusas No, por favor, no lo hagas Lo hice Pa' atrás, mis negros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido al mundo de mí ¡Fuck! Me saciaron a tiempo Ay, Dios, qué trito es la vida Le acabo de dar a puto de lo gratis al otro, ¿me? A la puta, tienen un guarda ahí en pink Ah, se flasheó Y creas que voy a, que voy a Funcionó ¿Vas a base o vas a pokear la torreta? ¡Ah! Voy a pokear un poquito la torreta Te he echó la mano Uh, llegó la cena Está llegado Ah, me faltan 25 de hora Dos cosas que han quedado Son más rápido que tú Son más rápido que tú La, 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 la Uy, espérese que lo empiece a dejar Morir, pa' que vea Tú me amas Puta, llevas a Ignacio ¿No, Digil? ¿Sabes lo que me tengo que concentrar, va? Porque sé que no tienes mi espalda Porque yo confío tanto en ti, amor Que sé que eres muy pro Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí Ah, se frasheó ¿Qué pedo? Dale, vasicos A esa cosa Ah, no están aquí Se fueron Y eso que no soy main soporte, eh Mira, mira, soy la pichula Ay, le pasó una nalga Le rosé el vestido Uy, alguien está aquí Ah, ya llegaba Me cago en Escucho, me cago en Peleame con mis tres ultis La del saco La del fist Al final lo de la esquina, mamá Es mi chapa Uy, buenísimo, amor Pensé que se iba a tirar Sí, yo también Por eso me vine para acá a esconderme Cual pinche ratita Ahí hay un ward Dele básico Y seguida su parte de sets Ah, es que tengo que hacer el trabajo también del hongla Y todo esto Cuidado que quiera bajar el fist Nunca Ah, amor Está acá el saco Tú vete, amor Tú vete Tú vete Tú vete Yo no importo Tú vete O sea, lo que gastaron fue esto Y fue esto Y se murió Y se murió Y se murió Espe, ¿qué pasa? Bien, bien, bien Eso De verdad Este va a sacar con las fuerzas Vas ganando por seis minions Te van ganando en oro por las kills Ay, es en serio Si se cipó ya Amor Ay, qué eco Esto como mete presión No No puedo hacer mucho No te intentes meter De malestar No, no Dificilmente creo que se pueda O parcio O yo nos pediamos O no se va a poder ¡Qué mentira! Ay, perdón No es mi culpa que no sepa lasquitear minions ¿Eh? ¿Perdón? Yo no sé lasquitear minions Disculpe Yo laslisteo más minions que alguien por aquí No me he dado cuenta ¿Puedo decir por mí? ¿Puedo decir por mí? ¿Puedo decir por mí? ¿Puedo decir por ahora? ¿Por qué? ¿Puedo decir por mí ¿Pero yo voy a signar? ¿Creo? ¿Puedo decir por la agzur? No, eco, no ¡Eco, eco! ¡Lárgate, lárgate, eco! ¡Lárgate, eco! ¡Lárgate! Alguien tiró... Ash no tiene R Yo tampoco Me tiraron, me tiraron el heraldo y están todos... No, me voy Tiene una diferencia de jungla Y la demás línea tampoco es como que ya hemos ganado No, nos llevamos bien A ver, llevamos bien, de hecho fíjate el farmeo que lleva Parcy lleva este... Lleva la Ashe y la verdad iba bien Las kills que han tenido es porque yo me he metido a lo YOLO Y porque me han echado el exhaust y la R ¡Chida, ayuda! ¡Ah, no tienes maná! ¡Vete, amor, vete, amor! ¡No tienes maná! ¡Ah, le va a valer madres! ¡Está valiendo! ¡Es que ahí está Césbec! ¡Amor, no tienes maná! ¡Tienes para la R! No, no tengo... La R ni siquiera la tengo arriba, me falta 21 minutos Por eso, mi amor ¡Ah, pero todo es básico en básico, no sé qué! ¡Minutos! ¡Es el fin de ADC! ¡Deberías hacer daño de básico en básico! Amor, pero si no tienes para la R, ¿qué es lo que importa de la Miss? A ver sus 25 minutos... ¡Es poca mujer! ¡Le estás diciendo que es poca mujer! Mucha teta, poco daño ¡Puta vida! Aunque está bien jodido pelearle un tróndole Bueno, ya nos tiraron la torreta, terminó hasta aquí mi contrato ¡Lárgate, lárgate! Hace rato te quieres ir, pinche cabrón con Ignite ¡Qué bruto amor, en serio! Hasta aquí sentí la traición de los RobaKills desde el inicio Si hubiera sabido que eras así, no te dejo ir, soporte Amor, ¿tú sabes que yo ni siquiera sé irme, soporte? ¿Qué sabes? No sé Solo funciono con uno y con Morgana y la bañaron, así que... No sé ¡Edo! ¡Voy! ¡Tengo, iba! ¿Qué vas? Mames, ¿qué fue esto? Estaba con mis skills Este menos está aquí Otra vez No sé qué mierda es hacerle eco vivo Acá está el sac No, qué mentira Están maullando mis gatitos Ahorita regreso Esto no fue buena idea El porro drago Maldísima decisión ¿Y por qué mataron a la panda? Porque intentaron robarme dragón ¿Y salió el dragón? No Entonces no funcionó Mal amor, mal Por lo menos yo sí llevo cosas de ADC ¿Quieres que me vaya a P? Increíble amor ¿Cómo putas te llevaste Ignite? Amor ¿Qué? 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 ¡Fuck! Listo No, sigo vivo ¿Por cuánto no sé? Le acabo de quitarle el sac este Ay, es en serio El salto Está trolleando el eco No me lo dudaría No me lo dudaría Qué bruto Ay, les da el oro A mí no me dio oro A mí sí A mí no me dio oro ¿Por qué no me dejaste llegar? No sé por qué no me sorprende No sé por qué No sé por qué Se tampoco me sorprende ¿Se flasheó, verdad? Sí, se flasheó ¿Ves por qué llevo el Ignite Esa cabrona Ya está full vida ¿Quién se tragó la R? ¡Yo me tragué la R! La sentida La sentida Y los cuates No puede estar en todos lados Es exacto Sí, tenemos jungla Diferencia de jungla Pero hasta Echo dijo Que no sabía ir jungla No sé por qué Entonces, ayer me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Dragon si pudieras guardarlo Ay ahora Ay ya Uy sabes que Sabes que pinche traidor con Ignite Se los quito el sac Ya se fue No 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 se plasho Se plasho se plasho Tengo que ir por el otro No mames Nadie se dio cuenta que tu estabas ahí esvado No viene que estaba vaquear para ir para allá Ya ni se puede Exploto Vamos Slalo Alashe mi amor alashe 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 Dino este con el sac Uno salio bastante mejor de lo que pensé Tenemos un eco un poquito tonto Un poquito ¿Tienes que se dio? No 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 La gente puede ahogarse en cualquier lado No, te llega el trondol Corre, 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 corre El puto sac de mierda Ya te mordieron el culito GG, no soporte No, bueno Ni mover puedo Me mataron a básicos Es que tristeza No voy a mentirme nada más para que lo Llego, se esbeco 20 minutos de oro Más Llego, se mataron Sí, me echó la R ¿Desde dónde saqué que te da 900 de oro el Pyke? Bueno, cuando matas a un fedeado Sí te puede dar mucho de oro Lincamente conviene que mate A todos esos men Que van A dividir más Ya estoy muerto Un poco más me ha dado daño Vamos a componerlos de nivel Porque me quedé muy atrás Y me abandonan Dino, necesitaba comprar Me abandonaron full vida Sabe que ahora sí lo voy a abandonar Cuidado porque por ahí andaban Ahí está el tron Si quieren hacerse el Drake Ya que no tenemos jungla Literalmente todos los Drake Me los he hecho ya Solo nos hemos hecho uno, Edo Nos hemos hecho dos Estas cosas te hacen daño verdadero Me están matando Me están matando a golpes No Sí, ahí ya tienen que aprovechar el hecho de que metieron todo No, 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 no Piso, piso, piso Piso, piso, piso Piso, piso Piso, soy un pro Que otra cosa Si les ayudo me aquí No llevo mucha vida pero creo que No, ya hay que dejarla Hasta me ahiro hay no puedo con los minions, no puedo ni con los minions ya voy yo, ya voy yo amor, literalmente yo no tengo farm, andale, andale yo quiero la experiencia ok, me acabo de morir vámonos vámonos, 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 no vale la pena, no vale la pena vámonos, vámonos.. yo soy la comunidad Amor, literalmente estás a un segundo En lo que paqueas ya llegaste Y se va a poner raíz al imbécil este Sí No llegué Puta cena No te mató Zack Sí, pero igual estaba en la puta cena La muerte continúa escopiéndome de vuelta Es que escucha a Mestli ¿Cómo? Es que escucha a Mestli Ah, ¿qué quiere la gorda? Ah, es que como Silvestre está acá abajo Ah, ahí está Perfecto otra vez el estupido Siguen vivos Y no me hace falta Y ya te venías haciendo por atrás, ¿eh? No, pa' que se tira a la torreta rapidísimo ¿Te alcanzas a ir? Está Zack, Cena y el... Está Efe ¡Qué asco de daño! Sí La Nico es un asco Eso y los cool no Se borró la H con el stun El stun casi no hace daño Solo usted cree que El stun son 710 de daño Sí, hace daño La ulti son 1600 Más Un escudo de... Otro 750 más... ¿Qué son? 410 por cada campeón cerca Literalmente yo podría cargar la partida Si el puto Eko no fuera tan mierda Piss Piss y Trondon No, se van a hacer dragón otra vez Les da esa idea al azul Piss Es un... Muy buen dragón Mierda, mierda Aléjate de mí, amor Aléjate de mí Yo diría que es el mejor dragón No tiene R No tiene R No tiene R ni ignición Pero puta caramba No me dieron asistencia Yo que comparto el oro Hijos de su hincha maya A mí no me ha compartido ningún oro Porque no les ha dado el básico Yo hubiera traído a Sivir Hubiera sido también una mamada ¿Y así? A Sivir No Sí, Sivir Esto puede decir que no está feca Vamos a quitar Guardecitos Se escapó Para abajo Muchas cosas Y llega Parcia Al rescate Que ya a mí me estaban rompiendo La madre a base de básicos No, ya no puedo Literalmente no sé Que cancela mi ulti Cuando la casté Eh... Creo que el murito del trondor Cuando me movió No sé qué pasó Creo que debe haber sido eso Qué estupidez de CC hay Demasiado No Le eché el ignacio Que no era ¡Viva! 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 Alimentarte 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 Son así las cosas Lalo Son así las cosas ¡Gracias!